Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles que se acabó la oleada de calor intensa, pero me he acostumbrado a la comodidad de hacer un video y creo que se escucha mucho mejor mi voz cuando hago un video sin mostrarme el rostro. Así que durante un par de días vamos a continuar de esta manera. Ahora sí, vamos a empezar con una buena noticia. Bueno, para algunos yo creo que una gran vasta mayoría será una buena noticia. Para algunos pocos tal vez no. Pues resulta que durante todo ese proceso en el que la chiquitanía sufrió la pérdida de, si mal no recuerdo, 6 millones de hectáreas o casi 6 millones de hectáreas, quemados, incinerados, completamente quedaron en cenizas. Muchos terrenos, misteriosamente, y para el desagrado de todos los bolivianos que tienen un poco de cordura y empatía con la naturaleza, les desagradó el que se otorgaran títulos de la tierra quemada, chamuscada, destruida a personas. Personas que tal vez tenían cierta afinidad con el anterior gobierno. El MAS, quien sabe. Pues bueno, resulta que anularán los títulos de tierras otorgados por el gobierno del MAS. A colonizadores de la chiquitanía les decían comunarios. Curiosamente, esos comunarios que no saben cómo trabajar la tierra de la chiquitanía y que venían del otro lado de Bolivia. Sí, sí, sí. A esos señores les pusieron el nombre de comunarios, personas que nunca han vivido ahí, pero casualmente le ponen un nombrecito adecuado para que les regalen esa tierra, ¿no? Bueno, vamos a ver esta noticia. Estamos adelantado. Anularán los títulos ejecutoriales de tierras entregadas por el anterior gobierno a colonizadores en la chiquitanía. Así lo ha asegurado el viceministro de Tierras. Es decir, si va a desarrollar actividad agrohícola, el área que se le tiene que distribuir tiene que ser apta para esa actividad. Si se va a desarrollar actividad ganadera, pequeña ganadera, el área que se le va a distribuir tiene que ser apta para esa actividad. En este caso, hemos visto ya de que hay distribuciones de tierras en áreas que son forestales. Entonces, no corresponde porque no vas a sembrar arroz dentro del monte, ¿no? Entonces, hay que tener cuenta de esa situación. El gobierno del Movimiento al Socialismo habría entregado zonas boscosas a colonizadores para la producción de alimentos. La entrega de los títulos ejecutoriales fue ilegal, considerando que las tierras entregadas en la chiquitanía tienen un uso distinto a la producción de alimentos. Desde diciembre, la entrega de tierras fiscales a comunidades o personas individuales se suspendió por la pausa determinada por autoridades, con la finalidad de hacer una auditoría jurídica y técnica para determinar si existe o no una distribución adecuada según las normas. Una inspección a distintos lugares permitió detectar comunidades en las que no existe actividad humana y otras donde la función social se cumple parcialmente. El resultado de la auditoría permitirá identificar si existe un vicio de nulidad que permita anular las dotaciones de tierras. Evidentemente, donde se han dotado, se han emitido resoluciones de dotación con mayor cantidad, es en el departamento de Santa Cruz, después en el departamento del Beni también, pero en Santa Cruz en su generalidad en la parte de la chiquitanía. ¿Qué les parece? A mí me parece una noticia bastante buena. Pues todos esos individuos, recordemos un poco, esos individuos que fueron precisamente a dificultar el trabajo voluntario de aquellas personas, bomberos y no bomberos, que fueron capacitados, que incluso eran adolescentes que rondaban los 15 años, dificultando ese trabajo de las personas que iban y ocupaban su tiempo para colaborar con este problema natural que teníamos en Bolivia, la gran dificultad con el fuego. Muchos iban, muchos sinvergüenzas iban, quemaban para quedarse con esa tierra. Y había muchas denuncias de eso precisamente. Personas que descubrieron botellitas de alcohol, botellitas de combustible, que eran utilizados para el chaqueo ilegal, para adueñarse de tierra que no le corresponde, tierra que, para rematar, eran zonas boscosas, o sea, áreas protegidas también. A mí me parece una noticia muy, pero que muy buena. Ahora sí con el tema del video, el título del video. ¿Qué les parece esto? Evo Morales otorgó un poder a sus abogados para tramitar una postulación para que él pueda ser diputado o senador. O sea que este señor, el hambre de poder aún lo tiene. No le importa cuál sea el cargo mientras pueda tener un cargo público. No le importa cuál, pero quiere seguir recibiendo cierto fraccionamiento, cierta pequeña parte de ese poder que ya no le pertenece, que es el poder de ser una persona, un servidor público. Bueno, que él realmente nunca lo vio como eso, lo vio como ser el rey de Bolivia. Por poco que le pone el nombre de Ebolivia. Pero en fin, el señor Evo Morales, el expresidente de Bolivia, suscribió un poder monotarial mediante el cual otorgó a sus abogados en Bolivia la potestad de realizar los trámites que requiere el Tribunal Supremo Electoral para la postulación de diputado a senador. El documento fue difundido por Contacto Bolivia. Se realizó ante el agente consular en Argentina, Luis Perto Casas, que en su calidad de notario de fe pública registró el poder otorgado por Morales a sus abogados, Wilfredo Chávez y Patricia Hermosa. Con el documento, Morales entregó a los juristas la potestad de realizar a su nombre trámites ante el Tribunal Supremo Electoral, Contraloría, Ceresi, Segip, CIPASE, ministerios, notarios y órgano judicial. Lo cual me parece curioso, pues Evo Morales sí quiere agilizar las cosas para seguir manteniendo alguna especie de poder o alguna especie de cargo público, pero no es así su comportamiento para con rendirle cuentas a la justicia. Muy curioso todo esto. Bueno, aquí tenemos lo que parece ser el poder otorgado de Evo Morales hacia sus abogados. Y hay una respuesta muy, pero que muy interesante. El Ministerio del Régimen Interior advierte que si Evo Morales vuelva a Bolivia, será detenido. Por lo tanto, a Evo Morales no le va a servir ser senador, ser diputado, otorgar poder a quien le dé la gana si tiene cuentas con la justicia. Y eso es lo primero que el primer trámite que tiene que hacer es este. La primera situación pendiente que Evo Morales tiene que hacer es esta. O bien limpiar su nombre, si es que puede. Yo no creo que pueda, pero tiene que rendir cuentas a la justicia. Tiene que brindar declaraciones y tiene que continuar con el proceso que dejó su anterior gobierno. La justicia que dejó su anterior gobierno, que por suerte ya no hay mucho de eso, o por lo menos eso creo yo, pero tiene que rendir cuentas. Así que vamos a leer un poquito de esto. Si él, o sea Evo Morales, pisa territorio boliviano, inmediatamente el Ministerio Público, coadyuvado por el aparato investigativo, que es la Policía Boliviana, se procederá a su detención, informó a los periodistas. Humérez explicó que existen varios procesos penales formales contra Evo Morales y el Ministerio Público emitió una citación, misma que fue impedida porque el presidente se encuentra en otro estado nacional. O sea, básicamente lo que ya sabíamos todos, ¿no? Escapó para que este proceso o todos los procesos que están en su contra no avancen. Bien. Hay un dato muy interesante con respecto a Camacho. Pues este dato, esta noticia ocurrió el 20 de enero. Camacho no descarta alianza con Mesa. Era lo que se hablaba hace muchos días. Y decía, o bueno, una de las frases que parece ser que dijo es Primero está Bolivia. O sea, que él estaba buscando a su acompañante, su pareja para ir a la fiesta, al party. Para ir al vals de las elecciones bolivianas. Y la verdad que yo no le vi mucho sentido a esto. Me pareció una palabrería barata. Pero, pero, hay algo muy interesante que surgió 10 días después. Pues, Comité Cívico llama a una reunión por la unidad a candidatos contrarios al MAS. Yarina Añez, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Tutokiroga, Samuel Doría Medina, no sé qué hace ahí este señor, Rodnina, Chi Yunchun, Félix Pazzi, fueron citados por la entidad cívica para un encuentro denominado por la unidad de Bolivia. Interesante. Parece ser que el esfuerzo por intentar tener un solo frente o intentar todos presentar un solo binomio parece ser que está resurgiendo, lo cual yo por lo menos no estoy del todo de acuerdo. Yo preferiría que exista más variedad, no tanto como las que hay hoy en día. Pero, en fin, no me parece tan correcto que solamente exista un solo frente. Bien, resulta de que Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, confirmó que se convocó a los postulantes a la presidencia de Bolivia a un encuentro que busca la unidad y que está previsto para el 1 de febrero en instalaciones de este moral de los cruceños. La carta de invitación fueron cursadas para esperamos la presencia de todos los actores políticos contrarios al MAS. A este importante encuentro que busca la unidad que posibilite una victoria contundente y una gobernabilidad democrática que permita consolidar nuestra lucha pacífica contra la tiranía, señaló Calvo. De momento, el único que confirmó su presencia al encuentro fue el expresidente cívico Luis Fernando Camacho. Uy, cuidadito con los audios filtrados, cuidadito con los videos, cuidadito con el micrófono ahí escondido. Yo creo que pocos o ninguno no va a aceptar, excepto a Camacho. Hay que tener cuidado con eso. Vigilen a Camacho, que aseguró su asistencia a todos los encuentros que se ha convocado. Que busquen la unidad para las próximas elecciones. Bueno, esto ya me da cierta... me hace volar un poco la imaginación. Pues creo que esto también puede ser utilizado por Camacho para mejorar un poco su imagen. Ah, bueno, yo acepté. Los otros que no han querido, no quieren la unidad, voten por mí. O algo así, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Bien. Resulta que la ex ministra de Yaline Áñez, Roxana Lizárraga, fue abocheada por esto. La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, ha sido abocheada por un grupo de personas mientras participaba en un foro de mujeres. Veniendo bajo sus niños, apoyar a su perro de la comunidad. Monesta, no sé que molesta. Y ustedes quisieran escuchar esto. Esta fue la reacción de mujeres en el primer encuentro político realizado en Cochabamba. La ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, fue abuchada por los asistentes cuando emitía criterios en torno a la presidente Yaline Áñez. Lamentablemente le hemos fallado a la ciudadanía. Y eso es lo que yo he sentido cuando he conocido la postulación de la presidenta Yaline Áñez. Le hemos fallado a los ciudadanos. Dejamos de ser un gobierno transitorio. Y este gobierno decidió prorrogarse. Prorrogarse, sí. Casi copiando el modelo masista. Usando los recursos del Estado para hacer política. Una de las organizadoras del evento tuvo que intervenir y así evitar que se continúe con la silbatina y los reclamos hacia la ex autoridad, quien dio cuenta sobre dos motivos de su renuncia. El objetivo, querida Roxana, es compartir tu testimonio de como mujer, cómo ha sido encarar no solamente ese espacio de comunicadora social. Lizárraga también se refirió a Rubén Costas y a los demócratas, exigiendo que los políticos del pasado no vuelvan a usar el voto y la lucha de la población. La diputada Cira Castro. Ahora se viene lo interesante, pues hay unos comentarios con los que yo no estoy para nada de acuerdo, que utilizan el banderín de la mujer como un ser intocable, que tienen que apoyar porque tiene un miembro sexual, un miembro femenino. Y no, parece de lo más ridículo el argumento que van a escuchar enseguida. Castro criticó a la ex ministra Roxana Lizárraga y le pidió más respeto a la presidente Áñez. Es un insulto a la mujer, es un insulto a nuestra presidenta que compare la ex ministra a nuestra presidenta Áñez, quien tiene mucha altura, mucha diplomacia y además mucho profesionalismo, con Evo Morales que es una persona corrupta, narcotraficante y que de ninguna manera pues vamos a hacer una comparación y vamos a permitir que se haga una comparación de esta naturaleza. Lamento que una mujer tenga que atacar de esa forma, pero tan humillante a una presidenta que no tiene, no le llega ni a los talones, discúlpeme a esta ministra, no le llega a los talones a nuestra presidenta. Esta lucha tiene que seguir, nosotros no vamos a permitir que se trate de manipular. Aquí están personas que están ya sea por mesa, ya sea por camacho y nosotros las mujeres que vamos a defender. Primero a ella porque es mujer y tenemos que permitir que tengan ellos espacios, espacios donde nosotros podamos trabajar y demostrar que las mujeres somos tan o más capaces. Que los hombres, que los machos, opresores, malotes, malotes porque tienen miembros, porque tienen pene, son malos. Me parece de lo más ridículo, pues hay que defenderla primero porque es mujer. De lo más absurdo, de lo más vergonzoso, de lo más hembrista que he escuchado. Ahora resulta de que no tiene que caber duda de que no se tiene que sospechar ni en lo más mínimo de Yanine Áñez porque tiene un miembro femenino, porque tiene genitales femeninos. O sea, si tú eres mujer, es imposible que el poder te emborrache, es imposible que puedas abusar de tu condición de presidente, que es imposible que puedas ser corrupta. Me parece de lo más estúpido un argumento ridículo. Recordemos a Keiko Fujimori en Perú, recordemos a la sinvergüenza esta que le mintió a los argentinos, a la expresidente de Argentina, que también fue otra socialista incapaz, que contradictoriamente volvió, pero ahora como vicepresidenta en Argentina, me parece de lo más vergonzoso que a fuerzas tengamos que defender a alguien porque, oye, es mujer, defendámosla. Qué ridículo es. Bien, el señor Romero, el ex ministro Carlos Romero, seguirá en la cárcel, pues no presentó recursos de cesación a la detención preventiva. Parece ser que el señor Romero va a continuar ahí en esa condición que es de detención preventiva de momento. Bien, siguiente dato, y esto tiene que ver con la ex senadora Adriana Salvatierra, pues habla sobre su renuncia. Esto ya se vio hace un par de semanas, pero de todas formas lo pongo aquí, pues es contradictorio con lo que dijo hace tiempo a tres. Hechos ocurridos durante las últimas horas del derrogamiento del gobierno de nuestro hermano Evo Morales. Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debía a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera, y esto ha sido manifestado y aclarado en diferentes reuniones que se han realizado con movimientos sociales, con autoridades de nuestro instrumento político, por ellos mismos. Suceder en el cargo al presidente, obligado a renunciar por la violencia, hubiese sido no solamente una deslealtad, sino un acto de traición cómplice con el golpe de Estado. Esa misma violencia que secuestró a familiares de los dirigentes del movimiento al socialismo, que secuestró a familiares de autoridades del movimiento al socialismo, que cercaron sus domicilios, incendiaron sus casas, fue esa misma violencia que intentó amedrentar y secuestró al hermano de nuestro presidente de la Cámara de Diputados e incendió posteriormente. Bueno, ahí entre medio parece que puso una edición de sus amiguitos de Argentina, los zurdos estos que vinieron a inventarse una historia opuesta a la realidad que se estaba viviendo, una puesta en escena, un teatrito, vinieron a armarse sus amigos. Yo supongo que no lo hicieron gratis porque a alguien les ha pagado han venido a hacer ese trabajo barato donde la gente se lanzaba al piso con bolitas de gas, gas absurdo, que no era gas lacrimógeno, era una bomba de gas, algo que se utiliza para este tipo de teatros. De esa manera vinieron a hacer su teatrito. ...posteriormente a su casa. ¿Ustedes creen que esos hechos fueron una casualidad? Por supuesto que no, sino que fue parte del golpe de Estado y parte de la búsqueda de impedir la asociación constitucional. Por la grave confrontación, el amotinamiento policial en los nueve departamentos, la ruptura de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, buscando evitar mayores enfrentamientos, buscando evitar muertes, el presidente Evo Morales se vio obligado a renunciar, exponiendo incluso su propia vida. Ja, ja, ja. Para evitar muertes, sí, cómo no, cómo no. Les recuerdo que Evo Morales se negó a renunciar y se negó a hacer otras elecciones. Se negó a votar a sus amiguitos del Tribunal Supremo Electoral, cuando aún habían muerto ya alrededor de tres personas. Así que no me venga con el cuento barato de que porque Evo Morales quería evitar muerte. ¿No se acuerda usted cuando Evo dijo que no entre comida a las ciudades? ¿No se acuerda? Antes de salir del país. Una hipotética sucesión presidencial en estos casos o en estos términos hubiera sido no solamente ilegítima, hubiera sido también inconstitucional y parte de una vil traición. Pero fuera de todo lo mencionado, ¿alguien realmente cree que sin mi renuncia, los policías amotinados en los nueve departamentos, las fuerzas armadas y los grupos de oposición hubieran permitido que el movimiento al socialismo se quede un solo día gobernado? No, porque hicieron un fraude terriblemente grande, así que tenga un poquito de vergüenza. Bueno, pero ¿no le daba vergüenza eso de las banderitas dobladas en la parte de atrás? Creo que hay un video de eso, ¿verdad? Donde ella dice, no, 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 a mí me da vergüenza tener la bandera arrugada ahí atrás, la bandera boliviana, la rojo, amarillo y verde. Ahora parece que ya no le da tanta vergüenza, ¿no? Ahora parece que ya para hacer su teatrito barato con musiquita de fondo de tristeza, ahí sí que no le da vergüenza, ¿no? Hay que mostrarnos tristes, hay que decirle al mundo que hubo un golpe de estado, hay que decir que Evito Morales no hizo nada. Es un humilde obrero de los indígenas. No hizo nada malo, ¿no? 14 años en el poder no hizo nada malo, ¿no? No se lo está investigando por corrupción, por terrorismo, por sedición, por financiamiento al terrorismo, ¿no? No se lo está buscando por eso. Un poquito de cordura, señora. O mejor vuelva a Chile, instruyase un poco más. Parece que no ha terminado bien lo que es el proceso universitario. Vaya a culturizarse un poco. Gracias por ver este video. ¿Qué opinan todos ustedes? Por favor, déjenme abajo en la caja de comentarios lo que es su opinión. Y muchas gracias a los miembros del canal, que son Sandra Pereira, Lourdes Borowski, Remo Zafira, Charlotte Valentine, Chris Rex, Helmut Prado Rivero, Lisandrot, Don Elias Ediciones. Muchas gracias por ser miembros de este canal. Si tú quieres ser miembro del canal, tienes que darle clic aquí, unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay problema. Solo es una manera adicional de apoyar a este canal. Y, por favor, ¿qué opinas de todo esto? De las tierras que van a ser anuladas, todos esos títulos otorgados. Que Evo Morales aún tiene hambre de poder, aunque sea no comparable a ser un presidente, ¿no? Qué interesante, qué interesante, lo que más me ha llamado la atención ha sido esto. Comité Cívico llama a reunión por la unidad de candidatos contrarios al MAS. Muy interesante. Un enorme saludo a todos ustedes, que se quedaron hasta el final del video. Pásenla bien, tengan un bonito fin de semana, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!